También en el festival, en su espacio solidario, la Asociación Española contra el Cáncer ha presentado las historias humanas que ha elegido para una campaña contra la enfermedad. La labor de su día a día ha sido inmortalizada en carteles de cine y vídeos. Un cartel de cine nos muestra a un hombre con un laberinto en su cabeza. Otro parece la historia de un conductor profesional y una tercera imagen, un documental sobre científicos. El objetivo de esta campaña es contar lo que hace la Asociación contra el Cáncer y recaudar fondos. Nosotros le damos servicios también de psicología, le damos servicios de fisioterapia, tenemos banco de alimentos, damos de comer cada semana a muchas familias que lo necesitan. Tenemos tratamientos de estética para ayudar a los pacientes que reciben quimio y que pierden el pelo como efecto secundario. Hacen un trabajo muy importante con una de las enfermedades más terribles que tenemos en nuestro país y que todavía queda tanto por hacer. Son asociaciones que desempeñan acciones gratuitas en tratamientos carísimos que dependen en un 80% de simplemente los socios. La campaña de la Asociación de Lucha contra el Cáncer se ha presentado en el espacio solidario que el Festival de Cines de Málaga va cediendo a distintas organizaciones para ayudarles a difundir su labor humanitaria. Descubrió que la belleza...